que eres el pinguar tío, el pinguar ese tiene un montón de plays si, yo hago cada guardada pinguar pero pochos el botada, eres un hijo de puta Antonio la que va el día, escúchame si me vas a trolear no me digas, vamos a ver la trolea que habas pegado ahí le maté, si se come el fear le matamos eh el puto trolea que acabas pegado eso me recuerda cuando jugaba el yasho que jugaba contigo, tírate, tírate 0-10 ostia